Ellos vienen desde Italia. Andrea y Silvia, un fuerte aplauso para ellos. Y hoy regresas aquí, con el síndrome de víctima, con llantos, ensayas de perfección este teatro. Permíteme reírme, muy gracioso te quedé yo. Pero niña, por Dios, no pretendas soleterno a tu chantaje, donde tu psicología me hace el culpable, y levántate del suelo, que llorando te ves fatal. Y no, vino tu alegro, una infidelidad absurda, sinónimo de traición. No, 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 ya mataste con tu verbo defectivo, aquella historia de una vez aquí existió. Y ya este amor. Él te da su amor, tú duermes con dudas, y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer. Alguien no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso. Y aunque te falle a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Quien bote mis truquitos en papel No bastan los forales y ser fiel Si tú te miras por el malo que te guisa la piel El te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer